La ley de Dios es el fundamento del orden del universo. Los mandamientos de la ley de Dios no son caprichos que Dios ha dado. Algunos piensan que Dios ha puesto esos diez mandamientos porque le ha dado la gana, que si hubiera querido hubiera puesto otros. O sea, como si Dios fuera un ser caprichoso que dijera, aquí el que manda soy yo, quien quiera venir a mi reino tiene que cumplir esto. Si no, no, porque a mí me da la gana. Pero Dios no es así. Dios nos ha dado los mandamientos que son las instrucciones de uso de ese ser que es el hombre y del mundo en el que el hombre vive. Por lo tanto, la primera ecología es cumplir los mandamientos porque son el soporte del hombre y del mundo. La ley fundamental del cosmos es la Torah, los diez mandamientos. Cuando alguien se salta los mandamientos, vacilan los cimientos del orbe. Está haciendo un atentado humano y cósmico. Si el hombre conforma su obrar a la ley divina, entonces el universo es afianzado en su ser y en su vocación de participar en la gloria del mundo futuro. Si, en cambio, el hombre da la espalda a la ley de Dios y actúa dejándose llevar por la fuerza negativa del pecado, entonces la creación entera queda sometida a la vanidad. El destino del cosmos lo lleva el hombre. Es el hombre quien, en su libertad, lleva el destino del cosmos. La primera ecología y la más radical es vivir en gracia de Dios. La belleza de la creación depende de la comunión de los hombres con Dios.